El beneficio que he recibido de esta alianza ha sido demasiado significativo para mí, dado que pues gracias a esa alianza he podido seguir mi carrera profesional y continuar creciendo laboralmente. Gracias al poli he podido tener un trabajo estable, dado que pues todavía me encuentro cursando la carrera y pues ya cuando sea profesional lograr un ascenso o poder crecer personalmente. Muchas gracias, que estén bien. Si estás cursando un programa en el SENA, profesionalízate con el poli. Hay más de 85 programas SENA en vinculación y tienes reconocimiento del título SENA para homologar. Si quieres estudiar presencial, tienes un alivio financiero del 10% del valor de tu matrícula. Si lo tuyo es la virtualidad, tienes un alivio financiero del 15% del valor de tu matrícula. Tu momento es ahora. Pertenece al poli. Aplican términos y condiciones. Conoce más en poli.edu.co